¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado como es el doctor René Urrógeles, ortopedista y nos viene a hablar sobre los famosos juanetes. Buenos días, doctor. Coméntenos un poco sobre, digamos, este tema de los juanetes. Muchas personas o muchas mujeres yo creo que tienden a padecerlo más que los varones. Lo he visto más en mujeres, pues no sé, pero el doctor es el que nos va a aclarar. Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente es un poquito más frecuente en las mujeres que en los varones a nivel mundial, a nivel global. Este tema de juanetes es un tema muy frecuente en la consulta y en las programaciones quirúrgicas de los hospitales también. En la calle lo conocemos como juanetes. Los ortopedistas le llamamos halux valgus. Y se me ocurría que podíamos abordar este tema viéndolo, cómo lo ven los pacientes y cómo lo ve el ortopedista, porque a veces estas visiones son diferentes. En principio el juanete es una deformidad, este es un esquemita del esqueleto, una maquetita de un esqueleto de un pie. En principio el juanete es una deformidad compleja en el primer dedo del pie, el dedo gordo. Pero en todo el trayecto de la anatomía de ese dedo, aunque tengamos manifestaciones clínicas en una articulación nada más, pero digamos que es una deformidad compleja, y vamos a definir por qué compleja. Y causa dolor, inflamación, rubor de la zona a la cual le llamamos el juanete, deformidades y causa ya finalmente trastornos mecánicos para la marcha. Pero, ¿cómo lo ven los pacientes? Bueno, algunos pacientes lo van a ver como un problema estético, otros pacientes lo van a ver realmente como un problema de salud funcional. Para el ortopedista es un problema complejo, biomecánico, funcional. Un trastorno que lleva a daños en la marcha, a efectos en la marcha, y luego a otros trastornos del pie, incluso de los otros dedos, que van a obligar a exigencias y trabajos quirúrgicos a veces muy finos, muy complicados. Entonces, a veces el concepto en los pacientes y el concepto en el ortopedista no es el mismo. Un paciente llega y dice, es que yo quiero que me ponga recto el dedo, que me lo modifique, que se vea bonito. El ortopedista piensa otras cosas. El ortopedista mide los ángulos entre un metatarso y otro, el ángulo que está formando el dedo gordo versus el eje de ese rayo. Y entonces es diferente la visión. Hablemos de la importancia de la visión del ortopedista y las expectativas del paciente. Es posible que el paciente tenga expectativas de ver bonito su pie. Es posible que el paciente tenga expectativas de necesito no tener dolor. Porque a veces llegan a un momento en el que ni siquiera pueden utilizar un calzado adecuado. Para el ortopedista el problema puede empezar desde la niñez o desde la adolescencia de este paciente. ¿Y esto a qué se debe, doctor? Bueno, precisamente a eso íbamos. Para el ortopedista este problema pudo haber empezado en la infancia. Y entonces hay ahorita diferentes explicaciones sobre las causas del juanete. Y probablemente todas coincidan. Probablemente todas estas causas se den. Una, al parecer hay una cierta herencia en el desarrollo del juanete. ¿Herencia en qué sentido? Lo que hemos visto, las estadísticas miran cómo hay una consecuencia familiar en la aparición de los juanetes. En la configuración del pie. En cómo anatómicamente se programó la configuración del pie. Y se ha visto, por ejemplo, que los pies que tienen el dedo gordo más largo que el resto de los dedos, son pies más propensos al juanete. Eso se llamaba, en medicina clásica convencional, se llamaba pie egipcio. Pie egipcio, el que tenía el dedo gordo más largo. Pie romano, el que tenía los dedos más o menos al mismo nivel, un pie cuadrado. Y pie griego, el que tenía el primer dedo más corto. Esos términos todavía se siguen usando dentro del argot de los ortopedistas. Pero bueno, si el dedo primero es más largo, es más propenso a irse desviando. Pero se ha encontrado otro elemento muy importante. La relación entre un huesito que se llama primera cuña y el metatarso del primer dedo. Si en esta cuña la articulación entre estos dos huesos está oblicua, obviamente el primer metatarso se va a desarrollar separado del resto de los metatarso. Y su probabilidad de formar un juanete va a ser elevadísima. Más allá del 90%. Entonces, sí hay un elemento hereditario. Hay un elemento desde la programación, del desarrollo de este piecito para poder generar un juanete. Doctor, pero en este caso, digamos, ¿en qué momento la persona tiene que consultar a su especialista? El juanete puede empezar a aparecer desde la niñez. Cuando vemos un juanete desarrollado, no es algo que empezó hace un mes. Normalmente es algo que tomó muchos años para desarrollarse. Y no se le presenta todo eso. Porque van a venir cambios anatómicos, cambios biomecánicos, cambios en los efectos de los ligamentos y los tendones que manejan el pie. Entonces, digamos que es una deformidad que va a evolucionar progresivamente. En las causas, bueno, ya vimos las causas que pueden estar ligadas a la herencia. Pero también hay causas que las denominamos culturales. Por ejemplo, el tipo de calzado que usamos. Se piensa que este es un factor de riesgo menor. Porque lo más que puede alcanzar es un 25% del riesgo relativo para generar juanetes. Son los zapatos puntiagudos y los zapatos de tacón alto. Al ser el tacón alto y puntiagudo, toda la carga se va hacia adelante. Y si el primer dedo es más larguito, va a tender a meterse hacia los otros dedos, a deformar ese primer dedo y a deformar los siguientes. Que lo va convirtiendo en garra. Ya, se van doblando y se van poniendo uno encima del otro. Pero toda esta deformidad es progresiva, toma mucho tiempo. Y hay otras causas también que se atribuyen, que dependen de la biomecánica, en la zona del tobillo y del medio pie. Por ejemplo, los pacientes con pie plano tienen un factor estadístico para desarrollar juanetes. Y así sucesivamente. Pues hay algunas causas biomecánicas, hereditarias y culturales, digamos, que es el tipo de calzado. ¿Qué hacemos con todo eso? Ahora, para el ortopedista esta visión es muy compleja. Porque él va a tener que seleccionar el tipo de tratamiento en dependencia del momento evolutivo en el que esté el juanete. Y si se decide por un tratamiento quirúrgico, él va a tener que valorar la función del paciente, la edad del paciente, no es lo mismo operar un juanete de un joven que un juanete de una persona mayor, que ya tiene artritis, ya tiene artrosis, que es menos activa con un joven que es más activo, que a lo mejor es atleta, ¿ya? O alguien que camina mucho. Entonces, esto hace que las decisiones terapéuticas sean también complejas con respecto al tratamiento del juanete. Doctor, pero en este caso, digamos, hubo, pues, hubo operación en la persona. ¿Cómo es el cuido si esto se vuelve a manifestar nuevamente con el tiempo o desapareció, pues, con eso? Esa pregunta es interesante porque, por ejemplo, cuando estamos en las primeras etapas y las vamos a ver aparecer en la adolescencia y hacia los 20 años, entre los 15 y los 20 años, a veces pequeñas ferulitas nos pueden ayudar y buscar cómo no utilizar calzado apretado y esas cosas nos pueden ayudar un poco. ¿Para qué? Principalmente para el manejo de los síntomas. Pero de una cosa se está claro en todos los estudios a nivel global. Este desorden es progresivo. Una vez que el pie tiene los factores de riesgo para que esto ocurra, esto va a ser progresivo, progresivo, progresivo. Esto va a durar años, pero va a llegar un momento en que vamos a pasar de los tratamientos locales a el tratamiento definitivo, que es quirúrgico. Y que hay muchos modelos de cirugía, desde remodelar la base del pie hasta tratar el juanete, incluso un tipo de juanete un poco raro también, que se llama juanete interfalángico, que es en las dos falanges iniciales dentro del dedito. Es un tipo de juanete diferente. El ortopedista va a hacer exámenes radiológicos, exámenes clínicos, exámenes podiátricos, ¿verdad? Para él definir su comportamiento. Para terminar, te quiero decir algo. Para nosotros los ortopedistas, este no es un problema estético. Este es un problema funcional muy serio. Y en el mundo existen actualmente más de 25, 28 técnicas quirúrgicas para operar los juanetes. Todo depende de la función, la edad y los daños que tiene el pie del paciente. Doctor, digamos para alguien que quiera una mayor consulta, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, sí, con muchísimo gusto en la Policlínica Nicaragüense, ¿verdad? Aquí nomás cito en Bolonia, ¿verdad? Ahí podemos, incluso por las redes sociales, nos pueden consultar. Con el mayor de los gustos les podemos ayudar a esclarecerse, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.